¡Muy buenas Nakamas! Como ha salido recientemente Final Fantasy XV, he decidido hacer este vídeo narrando la historia completa de lo que ocurre tanto en el juego como en la película. Para aquellos usuarios que por X razón quieran enterarse del juego sin jugarlo. Otra cosa que quiero aclarar es que en el vídeo comenzaré comentando la película. De hecho, al principio de esta hay una narración que explica muy bien parte de la historia, así que lo narraré tal cual. Dicho esto, ¡vamos allá! Durante siglos, la magia sagrada del cristal divino ha bendecido al mundo y a su gente, pero con el tiempo la promesa de su poder trajo la guerra a las tierras. Lucis, un reino bendecido por los dones mágicos y amparado por el poder del cristal, y Niflheim, un beligerante imperio sustentado por la maquinaria de guerra de su tecnología Magitech. Años y años de un conflicto inacabable. Niflheim extendió la guerra de las naciones vecinas y marchó sobre ellas valiéndose de su superioridad tecnológica. Para defenderse, Lucis invocó un muro mágico alimentado directamente por el poder del cristal. Así se mantuvo durante años Insomnia, la capital de Lucis, como el último bastión fuera del alcance de Niflheim. A pesar de la guerra abierta, el príncipe Noctis de Lucis acudió a Tenebrae para ser tratado de una grave herida. Junto a él viajaba su padre, el rey Regis. La casa real de Tenebrae, la reina y sus hijos Luna Freya y Reibus, los acogieron en su reino. Fue entonces cuando un mar de llamas invadió Tenebrae. Todo se convirtió en una gran pira en un segundo. Reibus iba a ser asesinado, pero su madre consiguió protegerle a cambio de su vida. Niflheim pretendía asesinar a los invitados, el rey Regis y el príncipe Noctis. Desde aquel día de infamia, Tenebrae permanece bajo el implacable yogo de Niflheim, eterno enemigo de Lucis. Doce años más tarde, el rey Regis conformó un destacamento de diestros guerreros bajo el nombre de Gleives Reales. E imbuidos de los dones mágicos del monarca, se convirtieron en la fuerza de combate más letal contra Niflheim. Uno de los Gleives Reales más destacados se llama Nyx. Tras una guerra entre los soldados de Lucis y la maquinaria de Niflheim, se presenta ante el rey un personaje llamado Ardyn Izunia, el canciller de Niflheim, para ofrecer un tratado de paz. Con la condición de que Insomnia, la capital, le ceda todas las tierras a Niflheim. Además, el príncipe Noctis de Lucis y la princesa Luna Freya de Tenebrae deberán contraer matrimonio. Tras esto, los consejeros y el rey debaten sobre sus opciones, pero desafortunadamente para ellos, al rey Regis no le queda mucha fuerza, ya que el muro que protege la ciudad se mantiene gracias a él. Pero al mantenerlo durante tantos años, Regis pierde una gran cantidad de fuerza, hasta el punto de perder bastante movilidad, y tampoco tiene la posibilidad de lanzar una ofensiva. Al ver las pocas opciones que le queda, el rey decide optar por el tratado de paz. Una vez que se presenta el rey de Niflheim en Insomnia, el rey Regis se entera de que Luna Freya también ha llegado, así que opta por mandar a su hijo Noctis fuera de la capital para evitar el cansamiento en ese lugar, ya que ahí podrían estar ambos en peligro. Noctis parte de Insomnia acompañado de su amigo de la infancia Prompto, su guardaespaldas Gladiolus, y su cocinero y estratega Ignis. A pocas horas de que se establezca el tratado de paz, el guerrero Nyx se entera que a las puertas de la ciudad hay varios barcos voladores de Niflheim preparados para lanzar una ofensiva, y además tienen a la princesa Luna allí. Con toda esa información acude al rey a informarle. Regis opta por mandar a todos los glaives a rescatar a Luna, pero ese fue uno de sus mayores errores, ya que esto ya lo tenía planeado Niflheim para dejar sin sus mejores guerreros a Lucis. Los glaives reales consiguen su objetivo y rescatan a Luna, pero en cambio, en la capital, justo en el momento de firmar la paz, Niflheim comienza a atacar la ciudad, y tanto el rey ídolas como el rey Regis preparan sus armas junto a sus consejeros. Por otro lado, varios soldados de Niflheim atacan a los guardias que protegen el cristal, y tras esto desactivan el famoso muro que tanto los protegían. Volviendo a la sala donde estaban los reyes, vemos que ídolas consigue escapar y además aparece uno de los generales más poderosos de Niflheim, y asesina a la mano derecha de Regis y a varios consejeros más. Tras esto, el general batalla contra el rey y le arrebata el preciado anillo. Este anillo cae al suelo y lo obtiene Reibus, el hermano de Luna Freya, que desde que atacaron su ciudad está del lado de Niflheim. El anillo posee un gran poder, con él puedes hablar con los dioses, y si superas la prueba te darán su poder. En cambio, si no eres válido para ese poder, el anillo acaba destrozándote, y es eso lo que le acaba pasando a Reibus. El anillo lo vuelve a coger Regis, que además es rescatado por Nix, que viene acompañado de Luna. Los tres consiguen escapar temporalmente del general, pero poco después este les vuelve a encontrar, y esta vez Regis se sacrifica para ganar tiempo, y que Nix y Luna consigan escapar. No sin antes otorgarle el anillo, y además decirle a ambos que se dirijan a Altissia, ya que ahí es donde se encontrarán con Noctis. El general lucha de nuevo contra el rey, pero este no puede hacer nada, y es asesinado por su adversario, mientras Nix y Luna escapan. Un dato a tener en cuenta, es que los Glaze reales usaban la magia gracias al rey, pero ahora, al haber fallecido, estos no pueden usar más la magia. Nix y Luna llegan a un punto de encuentro, pero algunos Glaze reales eran unos traidores, así que disparan a Nix y lo dejan tirado en el suelo. Uno de los traidores es nada más y nada menos que el capitán de los Glaze. El capitán de dichos soldados es también el general y asesino que mató al rey. Tras esta desastrosa situación, a Nix no le queda más remedio que arriesgarse a usar el anillo para ver si de verdad es digno de tal poder. Y así es, Nix es digno de poseer el poder, sin embargo, ese poder se lo otorgan a cambio de su vida. En cuanto amanezca, Nix morirá. Gracias a este poder, nuestro Glaze protagonista consigue dar pelea al general y capitán de los Glaze. Por otro lado, y antes de que Luna salga de la ciudad, Nix le da a esta el anillo para que se lo entregue a Noctis. Al terminar la guerra, comienza a amanecer y Nix muere. Y ahora sí, damos comienzo al juego Final Fantasy XV. El grupo de los cuatro protagonistas, como ya dije antes, parten a Altissia para reunirse con Luna Freya. Pero a mitad de camino se les abriría el coche y lo llevan a reparar. En la gasolinera conocen a Cid y a su hija Cindy, que son mecánicos. Pero desafortunadamente para nuestros protagonistas, no tienen dinero suficiente, así que deciden cazar bestias para obtener un poco. Una vez con el coche listo y el dinero recaudado, vuelven a partir. Al parar de nuevo, Noctis y sus compañeros se encuentran con Umbra. Este perro es conocido especialmente por Noctis y Luna, desde que eran críos. Además, existe una hembra de color blanco llamada Prina. En esta escena vemos un flashback de Noctis y Luna de pequeño. En los recuerdos, vemos como Luna le entrega a Noctis un cuaderno y le dice que escriba algo en él. Actualmente aún lo siguen usando para hablarse, y es por eso que ahora, en la actualidad, Noctis lee Acabo de salir de Tenebrae, escrito por Luna. Noctis, ante esta respuesta, también escribe en el cuaderno y se lo entrega de nuevo a Umbra para que llegue hasta Luna. Siguiendo con el viaje, los chicos acaban en el embarcadero de Galdín. Allí se encuentra con el canciller de Niflheim, Ardyn y Zunia. Pero esto no lo saben ellos, no lo conocen. Este les entrega una moneda y les advierte que no hay barcos para zarpar. Los chicos deciden descansar, pero Ignis viene con un periódico en la mano en el que le dan la noticia de que Insomnia ha caído, como vimos en la película que conté al principio. También se entera de que el rey Regis y su heredero han muerto, pero esto no se lo cree Noctis, y tras la noticia decide ir con sus compañeros de vuelta a Insomnia para comprobarlo. En el camino encuentran la carretera bloqueada por el imperio, pero consiguen hacerse paso y tras la lucha ven a lo lejos humo proveniente de Insomnia. Además reciben una llamada de Corleonis, un amigo y general de la familia de Noctis. Este nos confirma la noticia de que todo lo del periódico es cierto, que el rey ha muerto y que creen que Noctis y Luna también lo están. Aparte decidimos reunirnos con él en un mausoleo. En este lugar nos encontramos con Cor y además nos cuenta que debemos conseguir el poder de los antiguos reyes. Seguimos viajando y llegamos al Stalum. Allí nos reunimos con Iris, la hermana de nuestro guardaespaldas Gladiolus. Esta nos cuenta que Luna tampoco está muerta, que estuvo en este lugar hace poco. A la mañana siguiente Noctis sufre dolores de cabeza y en la ciudad se empiezan a notar pequeños terremotos de vez en cuando. Los chicos tras esta duda van al mirador y se encuentran de nuevo con Ardyn. Este se presenta diciéndoles su nombre y además se ofrece a ayudarles a encontrar respuestas. Más concretamente nos cuenta que es debido a un titán que reclama a Noctis. Los protagonistas deciden fiarse de él pero teniendo mucho cuidado y juntos parten hacia el destino. Ardyn nos guía hacia el lugar pero en las puertas se larga. Aquí nos encontramos con Arkeon, nuestra primera invocación. Tras vencer al titán vemos una nave del imperio y en esta se encuentra Ardyn que nos dice que es el canciller de Niflheim pero que aún así nos ayudará. El grupo aterriza de la nave una vez salvados de quedar sepultados pero desgraciadamente no disponen de su coche. De hecho está en posesión del ejército y no pueden recuperarlo por el momento. Nuestros compañeros se encuentran con Gentiana que nos guía diciéndonos que debemos ir a las profundidades de Fociao. Allí consiguen el fulgor de la Mu, es decir, la segunda invocación. Tras esto nos dirigimos a una base del imperio a recuperar nuestro coche. Una vez infiltrados allí nos abrimos paso para llegar hasta él pero una vez en nuestro destino nos encontramos con Reibus, el hermano de Luna. Este intenta luchar contra el grupo de los protagonistas pero aparece de nuevo Ardyn para intervenir y parar la pelea. Además también nos ayuda a salir de ahí. Tras esto cada uno va por su lado. El grupo decide ir a Caen a utilizar el viejo barco del rey Regis que utilizó hace 30 años para poder así viajar a través del mar y llegar a Altisia. Además en este trayecto nos acompaña Iris. De camino allí se encuentran con otra base enemiga y deciden raptar a un miembro de Niflheim para interrogarlo. Tras capturarlo se interpone en su camino a Aranea y debemos luchar contra ella. Cuando termina la batalla esta se marcha y nosotros seguimos nuestro camino hasta Caen. Los protagonistas llegan a Caen dejan a Iris y se reencuentran con Talcott un niño y amigo y Cindy que nos dice que necesita piezas para reparar el barco. Antes de partir a recoger el mitrilo Gladiolus se marcha por un tiempo por unos asuntos pero al llegar a la puerta de una cueva nos encontramos con Aranea de nuevo. Esta vez nos acompaña en la mazmorra como aliada temporal. Tras conseguir el mitrilo Aranea se separa de nuevo y aquí vemos que ella no está de parte de ningún bando en concreto. A continuación recibimos la misión de ir al Stalum para hacer funcionar el mitrilo. Una vez allí nos encontramos con Holly la responsable de hacer funcionar el mitrilo. Además también nos reencontramos con Gladiolus. Una vez con todo listo vamos al barco allí nos encontramos de nuevo con Kor que viene a despedirse y tras esto partimos en busca de Leviatán en Altissia. Una vez en Altissia nos encontramos con una persona llamada Camelia. Ella nos informa que tiene custodiada a Luna Freya pero que si queremos negociar debemos ir a hablar con ella en privado. Una vez en su despacho nos ofrece unas condiciones para devolvernos a Luna con vida y el anillo. Para ello debemos evacuar al pueblo de Altissia para la guerra que se avecina en la que estará presente el Leviatán. Luna es llevada por el imperio a un altar para lanzar un discurso al pueblo e informar sobre su labor. Además también comunica que invocará al Leviatán. Tras esto el imperio llega a Altissia y a continuación Luna invoca al monstruo. El imperio trae consigo innumerables naves. Los tres compañeros de Noctis se encargan de evacuar a la gente y nuestro protagonista se enfrenta a Leviatán para hacerle entrar en razón y que le otorgue su poder. En mitad de la batalla aparece Ardyn y apuñala a Luna y se marcha en su nave. Noctis está en el suelo malherido por la batalla contra Leviatán pero Luna lo salva con las fuerzas que le quedan y le otorga a Noctis otro de los poderes de los antiguos reyes. Con esto y ya recuperado vence a Leviatán. Tras la batalla Noctis al usar tanto poder cae inconsciente y a la mañana siguiente Ignis nos cuenta que Luna ha muerto. Pero no sin antes habernos entregado el anillo de la luz. Además podemos ver a Ignis herido de la batalla y a causa de ello éste se queda ciego. Noctis y los suyos se dirigen a Gralea la capital de Niflheim con el objetivo de recuperar la Santálita. En el tren Noctis se encuentra con Ardyn que parece haber parado el tiempo. Noctis intenta detenerlo pero no lo consigue y cae al suelo. Prompto nos despierta informando de los que el ejército ataca el tren. Juntos consiguen derribar a parte del ejército pero Ardyn apunta a Prompto a la cabeza y Noctis intenta detenerlo pero nuestro compañero cae del tren y Ardyn noquea a Noctis. Tras despertar en el techo del tren nos damos cuenta de que Prompto no está ni tampoco Ardyn y que posiblemente éste lo tenga custodiado así que los miembros restantes siguen rumbo a Gralea. En mitad del trayecto el tren queda detenido debido a la congelación causada por la siguiente invocación Sheeva. Además Noctis acaba arrastrándose por los vagones para abrirse paso entre la ventisca y ayudar a Ignis y Gladiolus que están tirados en el suelo. También nos encontramos de nuevo con Ardyn en el vagón y además a Gentiana que al tocar a Ardyn lo congela. Ésta nos otorga el arma que portaba Luna y además nos muestra su verdadera forma. Es nada más y nada menos que Sheeva. Gentiana desaparece y destrozamos a Ardyn congelado pero éste vuelve a aparecer y nos dice que es inmortal. Además nos cuenta que pronto está en Gralea y tras esto pulsa un botón que evita que Noctis use poderes. Unos monstruos aparecen atacando el tren pero Noctis no puede usar sus armas debido a Ardyn así que deciden escapar del tren usando el Regalia su famoso vehículo. Conduciendo por las vías del tren y adentrándonos más en la ciudad somos atacados por el imperio. El ataque es masivo y el Regalia queda destrozado e inutilizable así que los protagonistas deben seguir a pie. Noctis se adelanta y va hacia un escondite allí decide colocarse el sello de la luz que le otorga nuevos poderes. Noctis se adentra más en la base y llega hasta el cuerpo de Reibus que parece estar muerto. Además al lado del hermano de Luna vemos la espada de Regis Noctis la coge y obtiene su poder además esta espada si podrá usarla. Noctis sigue avanzando por la base hasta llegar a reunirse con todos incluso con Prompto que acaban rescatándolo. Una vez todos reunidos el grupo de Noctis va a la sala del trono de Niflheim donde no hay nadie. Allí destrozan el dispositivo que impedía a Noctis usar sus poderes. Además Prompto nos informa que él proviene de Niflheim. El grupo se intenta marchar de ahí pero Reibus o lo que queda de él se interpone en su camino ya que ahora es un monstruo. Pero los chicos lo derrotan y finalmente muere. Tras esto aparece una multitud de enemigos y las puertas de seguridad que esconde el famoso cristal van a cerrarse así que Noctis tiene que tomar la decisión de dejar a sus compañeros atrás con los enemigos mientras él se dirige al cristal. Noctis encuentra el cristal pero comienza a absorberlo. Además mientras esto sucede aparece Ardyn diciéndonos que realmente se llama Ardyn Lucis Caelum los mismos apellidos que Noctis y que está esperando a que obtengamos el poder del cristal para no matarnos como un simple humano. Los compañeros de Noctis llegan hasta el cristal y atacan a Ardyn pero este se va tranquilamente andando. Noctis aparece en el interior del cristal y tiene una conversación con Bahamut. Este nos es el entronado para poder derrotar a Izunia pero ello conlleva el sacrificio de Noctis. Sin saber muy bien lo que ha pasado Noctis despierta en lo que parece ser una celda de roca pero además este está cambiado. Al salir nos encontramos con Umbra que nos entrega una carta donde se lee Te esperamos en Heimerhead. En el camino nos encontramos con un adolescente y nos sorprende saber que es Talcott. Este es el que nos informa de que han pasado 10 años y que además desde que Noctis entró en el cristal ha habido una interminable noche. Una vez en Heimerhead nos encontramos con nuestros compañeros y además nos enteramos de la situación estos 10 años. El emperador y el general en jefe de Niflheim han muerto y Ardyn se encuentra en Ninsomnia. Los chicos se dirigen allí y Ardyn invoca a Ifrid pero Noctis gracias a Bahamut y Siva consigue derrotarlo. Los chicos los compañeros de nuestro protagonista y los deja inconscientes. Noctis sale fuera a perseguir a Ardyn y consigue derrotarlo. Tras esto los compañeros se recuperan y luchan contra los cadentes restantes. Los cadentes son los enemigos que hemos estado venciendo hasta ahora. Por otro lado Noctis se dirige a su trono allí se encuentra con los señores de Lucis estos se meten dentro de Noctis y luego este aparece en un espacio parecido a la sala donde habló con Bahamut. Allí se vuelve a encontrar con el maldito Ardyn pero esta vez gracias a los señores de Lucis consiguen cargárselo de una vez por todas. Tras esto tanto el anillo como Noctis se desintegran y aparecen los créditos finales. Cuando terminan los créditos volvemos a ver la luz del sol tras diez largos años y aquí es cuando viene el lío y la interpretación de cada uno. Una vez en Noctis